Hola Infames, bienvenidos al canal una vez más, en este día vamos a estar continuando con Shinjeki no Kiyonin en esto tengo planeado verme tres episodios el día de hoy y mañana terminar los otros tres Infames, no se olviden suscribirse, dar like, compartir, seguirme en youtube, seguirme en twitch activen la campanita porque ya saben que yo cojo y me pierdo cuando se me alegan la última vez que nos quedamos, ah cierto, estaba viendo la temporada y me pareció bien pero ya luego bajó un poco el ritmo y la verdad como que se me quitaron las ganas de ver, ustedes saben que yo digo siempre la verdad no me gusta tratar con mentiras ni nada por el estilo pero vamos a continuarlo porque igual si me interesa seguirlo viendo solo que como que me desanime un poco la última vez vimos que murió Sasha por la culpa de esa escuincla babosa de la Gabriela, Eren estaba ocultando algo están tratando de descubrir qué rayos es que está pasando con Eren que se volvió loco está como que confabulado con Seke que es el hermanastro, no se sabe, no se supo, no Dios sabe, no Dios sabe pero bueno vamos a empezar de una vez con esta reacción creo que ya dije todo lo que tenía que decir y nada más vamos a empezar esta es esa muchacha, mucha chilla deja que se vuelve loca y no, vas a estar fingiendo ¿viste? ¿qué dije? ¿qué dije? ¿qué dije? ¿qué dije? esa man está loca en serio que Gabi me cae mal de verdad que me cae mal esa de Gabi amigo Anderson esa niña me cae mal en serio tiene que morir, cae mal estos manes están dentro de están locas esas mujeres amigos John, Jk, Gustavo en el 14, de justo voy a ver hasta el 13 Gustavo, hoy voy a ver hasta el 13 nomás, el 11, 12 y 13 de hecho ni siquiera me descargo el 14, ni el 15, ni el 16 eso voy a ver mañana uy, Sama también la va a matar, Sama que quiere matar a todo mundo está loca esa Gabriela, en serio Gabriela, Gabi, bueno, supongo que es Gabriela que le ponga comida envenenada o algo está loca, está como el demonio de esa niña ay, John, Jk, bueno, ya, dale afortunado tú que tienes trabajo si quieres lo puedes ver luego yo igual lo dejo subido, acuérdate si, lo prometo, prometo a Gustavo que mañana lo voy a ver la hora no lo sé, lo más probable es que sea en la tarde no, en la noche no creo estos niños van a ocasionar problemas siento que van a ocasionar problemas de hecho ya van a ocasionar problemas mataron a Sasha por culpa de esa babosa me cae mal, quiero que se muera Dios mío, Sama joder, puches con la tecnología de verdad es que toda esta parte como que está muy hablada lo bueno es que hoy día sí estoy con ánimos de soportar la habladoría hay días que no tengo ánimos para este tipo de episodio dios mío, me hace asustar bienvenido a DJ Dragon 10 pero necesito saber qué pasa con Eren porque, o sea, de la noche a la mañana se volvió así como que medio pero es la palabra poco confiable entonces sí necesito saber qué rayos le pasó no creo que haya actuado así de forma estúpida a Eren porque sí, no creo o sea, me resigno a creer me rehúso a creer que que Eren esté de traidor no es posible no es posible mentira, Deleida está echando la culpa para cubrir a veces como que estoy como que muy odiador de todos los personajes pero hoy día como que me cayó mejor no sé por qué yo soy muy volátil en lo que pienso ¿cuál? la niñita ok Luisa Luisa, algo así de gana porque se me dio la gana oye, pero Luisa en el flashback salió que tenía pelo castaño ella está con pelo entonces tal vez el Eren Sistaco tiene como que ese otro ser malvado no, pero la verdad no me importa me vale con tal que los maten a todos esos infames del continente no me olvide el nombre de esta man me olvide ya casa, bacana no me acuerdo ya mata, no me acuerdo Yelena Yelena algo así Yelena sí, Yelena oh, es que le reviente la cabeza a esa muchacha de miércoles no me digan que quieren hacerlos ahorita como que ya sé por dónde va toda esta historia así como que ay, los van a y sufrieron odian y pasan aquí y ahora se hacen buenos ya los veo venir y ahí después ellos entienden que los otros son buenos el niño se me cae bien me olvidé el nombre del niño estoy tratando hace rato como que acuérdate, acuérdate solo me acuerdo el nombre de Gaby pero de él me olvidé pero sí me lo sabía Falco ok, gracias gracias amigo estoy como es como tarada me estoy perdiendo tú eres el diablo no son ellos eres tú oye, me tiene harto en serio esta niña cada segundo que va pasando me fue creo que mierda ¿qué le pasa a esta niña? ay, Dios mío santo sí, Gustavo yo sé yo sé que es así no pienses que no me ha dado cuenta si la madre vio como los otros la atacaban fue la misma escena que vivió Eren o sea, ya lo tengo claro hace rato pero esta madre vino después de lo que pasó acá o sea, yo ya estoy de team acá porque acá le pasó primero pero sí tengo claro eso sí tengo claro eso hola Juan Picado si no que no puedo estar de los dos lados o sea ya ven me quedé en un lado en ese lado me quedo hasta el final lo que sean los malos o lo bueno lo que sea de ese lado me quedo no soy de cambiar de bandos bueno, sí como tarada en serio no no me voy a ir al manga yo espero 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 el único manga que leo es el de One Piece y créeme que ya no no voy a leer más wangas más manga oye, sí estúpida ¿entiendes? qué miércoles hola está la once amigos recuerden que está ese robot que todavía no lo ha desactivado no pongan no pongan cosas como emoticones seguidos tres porque ese por robot los bloquean me he olvidado de desactivarlo siempre me olvido sí, te bloquea durante unos segundos unos minutos cuando pones tres emoticones sí yo no sé cómo desactivar eso ni idea no sé cómo desactivar así que mejor no eso y ya ya se acabó el episodio qué rebelde está ¿quién? ¿quién fue? vamos a ver el siguiente episodio ¿quién es esta chica que lo salvó? no no yo pensé que decía chica ah no te bloqueó otra ay por ahí lo bloquearon oye recién caigo en cuenta que esta man es la la chica que estaba con el cabeza de hongo ¿verdad? esa era la que me cayó mal la primera vez que la vi esa era no me acuerdo el nombre pero esa era ajá sí ya saben que estos openings yo no los adelanto porque a mí me gustan y ahorita la gente lo quiere ir en Death Note Konosuba Kaifuku la gente quiere ir libre yo también estoy yo soy muy sincero yo también fuera de la gente sáquenlo sáquenlo para que me haya matado toda esa gente sáquenlo maldita esta man esta man yo me huele a algo raro esta man no sé como que no le tengo confianza no ese Boku uno pico ya me dijeron que no acá mega kill ok oye men ya me dijiste el spoiler de que el prota muere pues como ya me spoileaste feísimo jajajaja hola meni y también es como que muy misteriosa la Yelena jelena muy, muy misteriosa Voy a tener Voy a tener un ojo Un ojo en ella What? What? No, ya no, Manny Ya, 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 ya la La K Porque ya me dijiste que muere el prota No quiero ver eso Ya me spoileaste bien feo Hoy voy a ver hasta el capítulo 13 Y mañana el 14, 15 y 16 Tiene cara de loca esa mano Yo sé que quiere justicia Para su gente, pero No sé, tiene algo Como que no No sé Aparte yo no confío en nadie más que no sea de mi círculo De Eren, Mikasa y Armin Y este Y Jan Pero Nada más No me vas a dar spoileando Gustavo Overflow, ok Pero ya me han dado muchas opciones Y nadie se pone de acuerdo Una que se ponga de acuerdo Les doy la oportunidad Ahorita Entre ustedes que me digan Se pongan de acuerdo y me digan Que anime reacciono con Jordan De un consenso Y me dicen Y yo lo hago Menos mal que ustedes me están acompañando Porque créanme que si estuviera solo Ya me hubiera visto solo un episodio Porque ustedes saben que me aburro De tanta palabrería En Shinjaki no Kune Quiero ver gigantes Matándose de sangre Partiéndole los brazos a la gente Comiéndose Eso es lo que Me gusta Me da Cosa pero Me gusta No yo sé Yo sé Gustavo Yo sé Yo entiendo perfectamente Los capítulos de transición De información Que se fue armando Yo lo entiendo Pero Yo soy Difícil Esos capítulos Se me hacen difíciles En todo En todo En mis Dos animes que me he visto Si me hacen Interesante En los capítulos de transición Unión Copón La verdad que no se pusieron de acuerdo Ya me tocará Nomás ir a ver Los que me comentaron En el post de YouTube Cuáles me han recomendado Ya Todos dicen Recero Recero Idiota Entonces ya Vamos a pensarlo No creo que lo controle Aunque A ver Esperate Que sé que tampoco No me da confianza Para nada Pero no creo Que él Sea tan estúpido Como para dejarse Manipular No creo O sea No creo O él Estará Dando A entender Que se deja Manipular Pero no No sé Me estoy confundiendo No entiendo Nada Mientras más pienso Más me enredo Y más Las chispitas En el cerdo El villano final De Shinjeki no Kionen Si yo te digo Lo que yo pienso Es Batman Sí ¿Por qué? Porque es Batman Yo pienso Que el villano final Va a ser Eren Eren pienso Que el villano Va a ser el villano final Pero Pero no lo podría odiar Porque es Eren Entonces Si aunque se vuelva malo Igual voy a estar Del lado de Eren Es igual Que con lo que pasó En Juegos de Tronos Game of Thrones Que al final La hicieron mal A Daenerys Y yo igual Quería que gane Y lo maté a todo Feo Y parece que va a empezar La acción Parece No Esto lo tuvo que haber Organizado La Yelena No sé Por qué le tengo Tanta desconfianza Pero Mi apuesta Es que fue Yelena Se saqueó Que mierda No puede ser No creo No, no Él no debe haber escapado Lo han de haber sacado No creo No creo Eren Que sea Están Perro O sea Yo Como les decía Voy a estar Del lado de Eren Siempre y cuando Mi casa Este del lado De Eren Porque si mi casa Se pone en contra De Eren Yo también Me voy Del lado De mi casa ¿Qué? Eren No puede ser Ay no Se me Se me desperugó El cuerpo No puede ser Que Eren Que Eren Sea Así No No Hay Tiene que ver Una explicación Sí Pero No creo No Bueno es que La venganza A veces cuando uno Tiene un sed De venganza Como que daña Los corazones O sea Ya no ves nada Lo digo Por experiencia Pero Chuta Hay como que Límites No Mira si el plan De Eren Es complicado No lo voy a entender Por eso Estoy tratando De De Prestar la atención Porque Siento que me voy a perder Siento que me voy a perder Muchas cosas Vamos Pichis ¿Es algo? ¿Qué? No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Está aquí Pone a todos Así como que Incómodo Teniendo que elegir Un bando Entiendo lo que dice El veterano Sí entiendo Es mejor Como que Aliarse Hasta que su objetivo Común Este hecho Y luego Eso es lo que haría yo Digo La traición Es un buen plan Lo que dio el video Es un buen plan Erwin Estuviera Diez pasos Sobre los demás Diez pasos Sobre los demás Estuviera Erwin Y estos malenos Que estaban Haciendo el drama Ya me estoy confundiendo En serio Ese Ese Sontrol Está Pepa Dios mío Algo Algo Raro Se viene Aquí Oh Estaba esa loca Ahí Esto me huele Que todo Se va a hacer un desmadre Aquí en En El pueblo De estos Mano Me olvidé el nombre Pero vamos a ver El último capítulo Del día de hoy El 14 El 13 Perdón Capítulo 13 Estaba la loca De la cara El titán Ese De cuatro patas Ah Ok Está recordando Sí 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 Estaba así Como que yo Digo Ah ¿Qué pasó? Ya luego Ya Ya vi Que estaba Recordando Levi Amo a Levi Está en orden Así Mi casa Levi Eren Armin Ese es el orden Mi casa Levi Eren Armin Ahí le he de contar Ahí le he de contar Este viejo Ya debe saber Todo Porque ese viejo De haber planeado Todo Ay Jebus ¿Qué? Re cero caras Amigos Bueno Por lo menos Esta babosa Le sirvió Para que Para que entienda Que no todo es Blanco Negro Que hay grises También en el mundo No es que Él es el malo Y tú eres el bueno Así como que ¿Sí me entienden? Ay No me he dado cuenta Que ese era Que le dio de comer A Sasha Qué idiota Nicolo Nicola Recién quedé en cuenta Que ahí está La Squick La babosa Que mató A Sasha Me pierdo Ojalá que Libby y mi casa Se queden juntos Sería Aunque mi casa Nunca Con Eren Se llama Este en Eren Hasta la muerte Es cierto Me he olvidado Me he olvidado No me van a contar No me ha gustado Vamos a andar haciendo Spoilers Al final Porque se me va a hacer enojar Solo De hecho Si vivo en el norte En el norte De mi ciudad Vivo No Estúpida No Bruta Qué vas a hacer No puede morir Falco Qué bien se sintió Eso Lo siento Qué está pasando Qué está pasando Qué está pasando No sé No No sé Ni qué decir Ay no Qué pena No sé Tengo muchas emociones Sorpresa Gusto Ganas de llorar No Chiquito Ay no sé Qué está pasando No sé No creo No creo Qué buenos papás Qué buenos papás en serio ¿qué pasa contigo? estaba aquí los ayudando no entiendo ay no todo fue una mezcla de emociones estoy así como que mi chico está procesando lo que acaba de pasar estoy así con muchas emociones así encima veneno iba a tomar eso se iba a matar o sea que al final va a ser Eren contra el Levi no creo por dos Gustavo yo también pienso que se lo carga Eren el Levi es un duro pero ando así como que estoy así como triste mal desgustado feliz así cuando vienen muchas cosas como que mi cerebro se desactiva estoy así como que ¿qué pasó? ¿dónde estoy? claro que estaría caro claro que ganaría sería Levi oh Nicolo es bueno Nicolo es bueno Nicolo ¡Eren! ¿qué? ¿qué? caí mal flotch otra vez me cayó mal por eso sabía que me caía mal desde la primera vez que lo conocí no puede ser no puede ser oye ¿qué pasa contigo Eren? ¿qué pasa contigo? en serio ¿qué mierda? me quiero ver otro capítulo pero no los descargué esa fue la reacción a los capítulos 11, 12 y 13 de Shinjeki no Kioni pero simplemente quería decir que no sé es que no sé qué pensar o sea no creo que Eren sea no me rehúso creer que Eren no sé no sé no sé qué pensar solo sé que está bueno está interesante y mañana mañana nos vemos por aquí por el mismo canal bien infames muchas gracias por haber visto esta reacción espero que les haya gustado muchas gracias por acompañarme una vez más por aquí y bueno nos vemos el día de mañana nos vemos infames muchas gracias por haberme acompañado y amor y paz para todos nos vemos Anderson, Gustavo, Tadá Juan Picado Manny no sé si a alguien más se me está pasando pero nos vemos muchachones ¡Ya! nos vemos nos vemos infames cuídense gracias infames bye 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 bye